Hay cosas desocupadas, ¿te fijas? Toda esta línea, pero... Tendrá que ver con la combinación. Oh, cierto. Dos, tres, tres, tres. Ya no sé, las combinaciones de este juego me... Si contamos las dos hileras que están vacías en la primera, serían como... ¿Diez? ¿Cuatro, tres, tres, tres? No. No. Otra vez. Ay. No, no otra vez. A ver. Cuatro, 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 cuatro. Se supone que por cada una es un número, ¿no? O sea, nada más sería de descifrar este y a los demás también. Si te fijas en la fila de hasta abajo no hay, entonces quedan cuatro filas. Ajá. Si sumamos el número de filas, los espacios vacíos en el número de fila de cada uno, pongo en la segunda línea de todos, ¿cuántos hay en total? Cuatro. En la primera línea, en total hay dos. En la tercera, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y en la cuarta fila, dos. ¿Sí me entendiste? No. Va a ser obligatorio esa madre. No, ¿por qué? Seguramente. Se han puesto papeles de cosas escritas como... Anuncio escolar o noticia importante. Hay un pedazo de papel bastante curioso aquí. ¡Ah! ¡Guau! Braille, Jay. Para hacer una sola hoja hay un gran número de tachéblas puestas. Tienen que ver con esto, ¿no? O sea, esta hoja tiene que ver con el pozol de abajo. Ah, bueno, pues Braille no parece. Pero es que por eso están los de zapatos y luego está el coso oscuro. Y la flecha está señalándolo. Ah, bueno. A ver. No, quítate. A ver, voy a seguir dando vueltas acá. Tengo que encontrar algo más, pero... La puerta está cerrada. Quizás por eso dijo que la guía, bueno, lo del omake, que avanzando a cierto lado ya no se pierdan otras cosas. O sea, para poder sacar el canon necesitamos de a wewe abrir esto para lo que nos vaya a dar. Para hacer todo bien. Ajá. Porque de poder avanzar podemos. Mientras avancemos para sacar el otro final. Han dejado un trapedor aquí. Mirándolo de cerca parece haber sido parchado en donde el mango ha sido doblado. No parece que pueda ser usado como una herramienta. Han dejado aquí un equipo de limpieza. Algo voy a ocupar el trapedor, ¿no? Vale, yo después. ¿No te dejaba tomarlo? No, no, por ahora no. Bueno, ya sabemos que ya hay uno. Nada. Nada. Hana, Kozan, Hana, Kozan. ¿Estás ahí aprovechando ya? Ay. Tengo ganas de hacer pipí. Nada. Por alguna extraña razón. Nada. No vi que había en el segundo. ¿Cuál? Ah, no. Pues a ver, checaé si hay algo en estos baños. Este es el único lugar que podemos entrar. Ajá. Nada, nada. Nadaremos. Nada. Oh. Una llave. Una llave. Hay algo por allá arriba. Está tan alto que no lo alcanzan mis manos. Lo del trapeador, quizás. Tal vez. Terminamos de revisar el pasillo, pero vamos a ver. A ver. No. No. Nada. ¿Pasar el piso? Es que no me sorprende. Nadaremos. 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 Mínimo que me parece que un jumpscare. Yo que sé. Oh, un bat. Uy. Lo obtuviste comida. Con eso nos podemos trepar. Aquí está. La sota. Ok. Vale. No podemos subir a la sota todavía. Pero podemos agarrar esta llave. La mínima será algo ahorita. Bingo. Sala de profesor. Oh. Horas. El sonido de un vidrio rompiéndose. Pudo haber sido Kana. Ah. Kana. Kana. Chinga de madre. Ahora te quiero cuidar y no te dejas. Ahora que sí te podemos cuidar de cerca. Kana. ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? No se abre. No se abre. No se abre. ¿Cómo? ¿Por qué? Kana-san. Kana-san, espera. Kana-san. Cálmate y escucha. Justo ahora Onihime Sama está en algún lugar de la escuela y parece estar buscando algo. Si lo encontramos y se lo regresamos puede que ella se calme. Así que... Kana-san. 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 Kana-san solo para bromear y hablé con todo sobre ti en broma y ahora las cosas. Terminado así. No quiero morir dolorosamente. Las cosas dan miedo. Lo siento, por favor. Perdón. No quiero morir, por favor. No me mates. No quiero morir es aterrado. No quiero morir. Por favor. No, 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 no. No quiero morir. No seré asesinada. Así que muere. Muere ahora. ¿Qué pasó aquí? ¿Ese qué final fue? No, fue un dead end. Porque por lo que decía el juego, sin contar los dead end. Fue un dead end. Pero no había manera de escapar, ¿no? Porque se acercó en chinga. Vamos a agarrar la llave y no nos vamos a acercar a Kana ni en chinga. Directo a la sala de profesores. ¿Será que Kana nos ve ahorita como la Onihime? Como nosotros lo vimos hace rato. A lo mejor. Hola, verga. Pinche caiga. Si no es una Kana es la otra. Me cae. Pobisita. La sala de profesores queda por allá. ¿En serio? Ah, no sé. Es esto. No quedaba de este lado, pero en el primer piso. ¿No eran estas? Chale. La puerta está cerrada. ¿No eran por estas? No es eso. Es que todos estos son... Ahorita ni en pedo nos acercamos a Kana nada más. ¿Por qué todos estos son? ¿Por acá decías? No, es que es en el piso de abajo. Vuelve a checar todas las puertas. Primer piso, sí. ¿Ves? Primer piso. Corre, 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 corre. No te acerques a Kana. Porque Kana te clava. ¿O será que primero tengo que hablar con Kana sí o sí? No. Ah. ¿Es en serio? Tengo que encontrar a Kana San rápido. Tú, ¿es en serio? Es ahí, pero tenemos que hablar con Kana. Pero... ¡Ah! Tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea. No creo que funcione, pero... Solo hay una manera de detener que Kana nos mate, creo yo. Genial, agarra un arma. No, ¿qué? ¿O será que tengo que correr? Porque lo... ¿Podía? Que yo sepa, no. Pero voy a procurar porque... No encuentro otra explicación. Porque con esa madre nos podríamos defender de que nos acuchille y meterle un madrazo. ¡Ay! Kana, 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 reacciona, mija. Oye, oye, ya tengo aquí todo. ¡Mate! ¡Mate, crezallo! Intenta moverse. Sí, sí, ya tengo la flecha para la izquierda. ¡Corre, corre, corre por el boulevard! ¡Corre, corre, mana! La Kana te quiere matar. ¿Qué? ¡No! No me... Pésima idea. Eran las escaleras. Ella no hizo bien. Pero, ¿a dónde? O sea, ok, ponle tú las escaleras, pero... Tengo que escapar de ella en algún momento. ¿Dónde me puedo meter? Ya checamos todo. La única manera que me puedo meter es en... Te subes, te bajas, la pierdes, intentas meterte a la sala de profesores y cierras y tiene llave. Conste, 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 conste. Kana, aléjate. Pues, por algo de la sala de profesores nos manda aquí, cuando lo único que tenemos es la llave de ahí. Sí, no puedo... ¡Ah! ¡Hala, mames, Kana! Kana, deja... No, mames, no, 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 tiene que ser en chinga porque ya viste, subo y me alcanza. Tengo que hacerlo a la... Entonces corre directo a la sala de profesores. Esto ya me recuerda a Yomawar. Rápido, corre, Kana. Ajá. Che, Kana. Como que también está poseída. Digo. Esto ya me recordó a Tecoma, y Yomawar y Night Alone. Pero, chido, es hermoso, solamente que los puzzles son como... Ya para la próxima vamos a grabar una pinche visual novel, Alan, ya con puro visionen. De hecho, creo que había una visual novel traducida, pero era... Era Chawai. Y luego... Cuando nos ha detenido. Eso. ¿Esa es la sala de profesores? Y yo... No, y yo. Y yo. ¿Ya? Ah, ok. Quiere entrar, pero no puede. Bien. Vale. Parece que se ha ido. La pregunta aquí es, ¿por cuánto tiempo? Ah, una llave. ¿Por qué tenemos nivel? Normalmente no lo pueden quitar los que los hacen... O tuviste llaves de la biblioteca. Sí, no creo que haya más cosas que agarrar acá. Ah. Varias hojas impresas han sido engrapadas juntas. Acertijo. Acertijo de la sala de profesores han sido engrapadas cuatro hojas. Página 1. Era tal vez un castigo por cómo quemé el libro sagrado. Largo, ¿verdad? Largo, largo día venía y así el brillante sol y los brillantes loros y los pájaros danzadores del paraíso y los escarabajos de joya y las polillas y las palmeras y las piñas y los colores de las flores y la fragancia del césped y el océano y las nubes y el viento y el arco iris. Todos juntos se involucraron en el deslumbrante apariencia de Ayako y el sofocante aroma de su piel y mientras todo se arremolinaba alrededor y alrededor como un remolino y brillaba. Pareciera como si todos intentaran matarme, como si fueran a atacar en cualquier momento. Desde entonces, los dos, nuestras almas y nuestros cuerpos, finalmente fueron conduidos hacia la oscuridad y sin importar si fuera de día o de noche, comenzamos a tener que lamentarnos, moliendo nuestros dientes y así, abrazándonos, reconfortándonos, alentándonos, rezando juntos o lamentándonos juntos. Todo parecía tonto y al mismo tiempo tampoco éramos capaces de tener el sentimiento de irse a dormir. Desde el interior de allí, los seductivos ojos de Ayako, que capturaron la misma angustia que yo, poniendo de lado a la tristeza con apariencia a Dios y la sonrisa con apariencia a demonio en lados diferentes, continuaban y continuaban quedándose fijos en mí firmemente. ¿Era un demonio Ayako? Porque suena como que si tuviera una máscara doble. Pero... ¡Ay no, manches! Eso tiene que ver con el acertijo, pero ¡qué cosa! Cuatro números. Cuatro números. Acertijo de Ayako. A ver. Es que dice números. O sea, a lo mejor todavía no es aquí. Pero encontramos la llave de la biblioteca, a lo mejor ahí hay algo. Vale. ¿No hay más nada en los escritorios? Asunto importante, debido a que frecuentemente los estudiantes se llevan las llaves sin permiso, de ahora en adelante solo podrán llevárselas a aquellos que resuelvan el acertijo. Las impresiones dejadas al lado del lugar en donde las llaves son guardadas muestran el acertijo para obtener la contraseña. Así que resuélvanlo usando el método que se dio en la reunión de profesores. Quede estrictamente prohibido elaborar una nota de cómo resolverlo o escribir abajo la solución, por favor. Entiendan que esto es por el bien de una vida pacífica en la escuela. Los maestros se esforzaron para hacer de esto algo absolutamente inconveniente. Una nota. ¿No había otro del otro lado? Sí, mire. Ah. Del otro lado. Es que lo toqué sin querer. Del otro escritorio. Chiro nunca pensé. ¿Acá? No, no, no. El escritorio de arriba a la derecha. ¿Este? Hasta la derecha. Tiene un papelito exactamente igual. Yoshimura-sensei, tú me he prestado la llave del laboratorio. Reservir el acertijo por mí mismo. Así que está bien, ¿cierto? Tercer año, Midou Kazuki. Kazuki-Midou. Midou Kazuki. Tercer año. ¿Cómo chingados, Midou? ¿Cómo? Dime, Midou. Ya. Pues vamos a la biblioteca. A lo mejor lo dejó escrito en algún lugar. El aviso de no dejarlo escrito era para los profesores, ¿no? La loca ya se fue. A este niño probablemente le valió tres toneladas. ¿Dónde está la biblioteca? Exacto. By the way. Todo se ve igual. ¿O será lo que estaba al lado? A ver. ¿La puerta como la madera? Ajá, la café. ¿No era la del director? Hmm. Ese debe ser el almacén. Ah, se me va. ¿Qué es este? Sí, ok. Cerrado. Todo se debe de parecerse como todo se... Ah, acá. Oh, lul. Ok. Oh, mira. ¿Qué? El libro... Aquí. Parece ser una novela llamada El Infierno en una botella Binsume Jigoku por Yumeno Kisaku. Por Kyusaku Yumeno. Kisaku. La escritura en la página abierta coincide con la escritura de las hojas encontradas en la sala de profesores. Parece que el orden de las impresiones es diferente a las de la escritura original. Reordenas las impresiones a como estaban en la escritura original. Ok. Ahora checa las páginas del acertijo. Tres. Tres, uno, dos, cuatro. Ah, con razón digo porque en el texto no hay nada. No hay nada más en la biblioteca. No, cero, pero tres, dos, uno, cuatro. Ah, mira. Hay noticias del comité de la... algo aquí. Es cierto. Kisaku también era parte del comité de la biblioteca, ¿no? Sí, eso decía en el Omaque. Comité de la biblioteca. Hay noticias del... Hay un reporte en braille aquí. Ok. Oh, señal de número. Ok. Los números en braille se expresan como se muestra abajo, pero ya que se confunden con aquellos usados para el cana, se pone una señal de número antes. Después de esta señal se puede escribir una serie de cuatro dígitos. Ok, vale. Alan, tómale captura para ahorita. Porque creo que entrando a esto ya no podíamos hacer lo otro, ¿no? No me acuerdo. Déjame. Déjame. Le tomo las crinchas. Gracias. Oh, Dios. ¿Por qué no creo en ti? Te dije. Nunca me escuché. Pero Alan, perdón. No sé, ya... Ya perdí la... Así son estas mujeres. Ay. ¿Ya le tomaste la captura? Ya perdí la cuenta de... No, espérame, es que Katrina me... Así, te digo, las mujeres nomás me hacen la vida difícil y no me escuchan. Katrina, tú, mi mamá, mi ex... Ah, Katrina. Ya. Listo. Yay. Ok, ok. ¡Vámonos! 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 Creo que ya, ¿no? Bueno, ya tenemos el de las llaves. Tenemos ese en braille para lo de ahí en la puerta. Pues vamos a... ¿Qué quieres checar primero? Es este que tenemos en corto. Y ahorita vamos a lo del... Voy a guardar igual y... Ay. Ya tengo un chico de... ¿Cuál era el...? ¿Cuál era el...? Tres, uno, dos, cuatro. Tres, uno, dos, cuatro. Tres, uno, dos, cuatro. Tres, dos, uno... ¿Cómo? Sí, tienes muy... Tres, uno, dos, cuatro. Tienes muy mala memoria. Se abrió. Lleve de la sala de manualidades aula. ¡Ah, la madre! ¡Salón música! ¡Ah, la shit! Mira que en corto no es. Ya la voy a hacer acá. ¡Al salón! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé qué estoy haciendo con mi vida! ¡Dios mío, ya detente, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Dude, mujer, ya déjame! ¡Somebody save! ¿La lista de comité de los asientos? Ah, ok, es lo que estaba en el omaque. Vale. ¿Cuál será nuestro salón? ¿Es este, no? A ver. No. Allá me... Ah, pues ahí tenemos que encontrar la de nuestro compa. Cierto, cierto. En el primer piso, ¿no? Porque debe de tener en su cubículo la muñeca. Ajá. No por nada estaba al... Ah, ¿esta es la biblioteca? La biblioteca. No. Casi, casi, Dios. La veía súper cerca. Vale. ¿Cuál será su...? No es ninguno de estos. Ah, acá está. La cabeza. Hay una cabeza de muñeca. Este meco. ¿Esta es la muñeca que Onihime Samae está buscando? ¿Qué es esto? Otra vez. Mi cuerpo... Duele. Ay, mira a través de mis ojos. Flashback. Oh, oh, le va a meter un putazo, ¿verdad? Así que ahora... Qué bueno que tengo esto. Pero no hay manera en que me lleve esto a casa después de todo. De hecho, de tan solo pensar que tendría que quedarme con esto toda la noche... Da miedo. Bueno, tendrá que ser de esta forma. Podría ponerlo adentro de mi escritorio. Ah, por eso se convirtió en el nuevo juguete de la... Porque le rompió el suyo. Velo. ¿Eh? Velo, por favor. Velo, por favor. Devuélvelo, por favor. Devuélvelo, por favor. Devuélvelo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habló? Sobresaltándome de esa forma. Esto es eso, ¿no? ¿No? Parece antiguo, pero en realidad es uno de esos juguetes electrónicos con voces. O algo así. Devuélvelo. 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 ¡Eres muy ruidosa! ¡Ah! Mira. Ahora ya. Ya no puedes. ¿Vilar? ¿Esta cosa se puede mover con solo manos y pies? Ya le hizo enojar. Conste que le dijo, le advirtió bonito la muñeca y sí la regó el Kansken. ¡Ups! Falta el cuerpo. Falta el cuerpo. Se fue persiguiendo a Kansken. El asunto es donde lo encontró. Bueno, ya tenemos que encontrar su cubículo. Ya lo encontramos acá, así que... ¿Quién sabe? ¿Intentamos hacerlo del braille? A ver. Ajá. Ahí dice... Espérame, 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 espérame. ¿Cómo le está? Así. Dos, cuatro, cuatro, siete. ¿Dos, cuatro, cuatro, siete? Sí. Sí, lo del vacío era nada más que mostraba que este era el... El lugar en contra. Es que yo te decía que eran las gavetas vacías, pero no. ¿Qué? ¿Lo puse mal? ¿No era dos, cuatro, cuatro, siete? Según yo, sí. No. A ver, volvamos al código. Vamos a ver otra vez. A ver, ese primero es de número. Después lo otro. Si lo leo así, hay un número de más. A ver, el último sí o sí es siete. Y el penúltimo sí o sí es cuatro. Pero el otro desmadre, como está muy pegado, no sé. Podría ser seis, dos... Seis, dos, cuatro, siete. A ver, intenta eso. Vamos a ver. Seis, dos, cuatro, siete. Seis, dos, cuatro, siete. No. Seis, dos, cuatro. Se abrió. Al fin, Alan. Al fin. Hay algo adentro. Es el torso. ¿De una muñeca? Bien. Mírate ahora. Te partí en piezas, poniéndolas en sitios diferentes. ¿Qué tal eso? Es que no. Ahora ya no podrás perseguirme, ¿cierto? ¿Eh? No es cierto. Ay, que es que... Detente. ¡Detente, detente, detente! Me disculpo. Me disculpo. Así que, por favor, ya no me persigas. Por favor, perdóname. Conce que yo no lo quité, ¿eh? Es que yo no lo quité, te lo juro. Es que yo no lo quité. Ay, ay, ay. Dios. Si te creo. ¡No! ¡Cien por ciento! ¡No! ¡Se escucha cuando te creo! ¡Torzo de muñeca! ¡Ah, la madre! Torzo de muñeca es una parte de la muñeca que está en piezas. Genial. ¿De qué más tenemos ya? ¿A dónde no hemos ido? Al segundo y tercer piso. O sea, primero técnicamente ya está todo abierto, que eran las aulas. Pues en el segundo ya vimos la biblioteca. El asunto es esto, o sea. Aquí no creo que haya, o sea, ya investigamos y nada. Debimos de haberlas visto. Te encontró. ¡Tú! Me espantó que de repente, no vi qué pasó. Estabas caminando y de repente flasheó en rojo y gritaste y yo así, ¡ah! Aparte estaba en la vela. Sí. Pero no vi nada. Sí. Un día que jugar ese juego que nunca pudieron jugar tú y Franco juntos, dos, tres. O sea, cada uno en su compu, pues, pero... ¿El Pacify? Sí. Para entender por qué se tramaban por el bebé. Fue más de que no lo pudimos jugar que tramarse por el bebé. Digo que está ese que sacaron los creadores de un Tildown que es cooperativo. Dicen que no está muy bueno y que está muy... O sea, hay críticas variadas, pero se supone que es cooperativo. Y los tres pudimos jugar. Bueno, entonces al tercer piso, al salón de música. ¡Let's go! Va a salirme de este lado, ¿verdad? Ah, vale. Todo esto ya, ¿no? Era biblioteca. Todo eso ya. Sí, porque eran puras aulas, ¿no? Ah, sí. ¡Guau, brujo! ¡Otra puzzle! ¡Guau! Nada. ¡Ay, tamores! Nada. Por ahora se ha enviado una notificación al fabricante para que el piano se ha atendido y ajustado. Por favor, no toquen el piano. Tocar. ¿Tocar? Morir. Hay algo tirado dentro del piano. Está tan lejos que no puedo agarrarlo con mis manos. Con el mechero ahora, ¿sí? Bueno, el trapeador. ¿Por qué? Podría ser las cosas del tambor, pero... Espero que ahora sí lo podamos agarrar. Sí, si no, sería una jalada. Sí, porque acá no puedo agarrar nada. Por fin tu sueño se hará realidad. Uf, morirá aplastada por el piano. Ah, no, bueno. El coso así. No, tú... ¡Ay! Tocarás el trapeador que querías desde que... ¡Ah! Te estaba esperando, te campeó. ¿Qué hay en ese salón? ¿Es la enfermería? La ventana ha sido rota. ¿Es la cocina? ¿Es la cocina? Mira, hasta eso es amable, Kana. ¿Por qué? Nos deja abrir, cerrar las puertas. Ah, bueno. Usar la llave si no lo hemos abierto antes. Dice, ah, ¿vas a abrir? Chilo. ¡Ah! Ahora el asunto es para dónde la pierdo. Que si voy a la azotea me va a partir la mouser. Baja la escalera. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola! Gracias por haber visto este gameplay. Espero te haya gustado. Y agradecimientos especiales a los sponsors, patrocinadores del canal. Te puedes unir si quieres. Y a la Leona Titánica por este hermoso dibujo. Nos vemos en un siguiente gameplay. ¡Adiós! ¡Adiós!